Tengan muy buenas tardes a cada uno de ustedes, mis amigas y amigos de YouTube. Hoy es 29 de diciembre y ya estamos finalizando este mes y este año. Deseando que se encuentren todos muy bien ahí donde están en su casita, en su trabajo. Yo aquí pues dándole gracias a Dios porque nos permite un día más, nos ha dado salud. A pesar de la situación que vivimos, pues aquí estamos. Este día como ya son las 4 y media ya casi acá, vamos a hacer un atolito de maicena de fresa. Y lo vamos a acompañar con pan francés. Esto cae muy bien en tiempos que hace frío aquí, ahorita ya frío se calmó. Pero se nos antoja un atol de maicena de fresa. Espero que les guste y que me acompañen a ver el proceso de esta receta. Bueno, al mismo tiempo quiero saludar como siempre. Me gusta saludarlos a ustedes, a cada uno de ustedes. Saludos muy especiales a cada uno. Gracias a todas esas personas hermosas que siempre me comentan mis videos. Siempre están pendientes de ver cada uno de mis videos. Gracias por ese like que siempre me regalan. Espero que siempre, espero contar siempre con el apoyo de ustedes. Y también bienvenidos sean a cada uno de mis suscriptores. Y si usted por primera vez ve este video y no se ha suscrito. Si le gusta mi contenido, le pido que por favor se suscriba. Que active esa campanita para que pueda estar pendiente de cada video que yo subo. Bienvenidos a los nuevos y gracias. Gracias y bendiciones a cada uno. Acompáñenme a ver este proceso de esta receta. Bueno, ahorita les voy a mostrar los ingredientes, miren. Vamos a necesitar maicena de fresa, azúcar, por supuesto leche. Aquí tenemos ya el agua, miren. El agua para, para ahí vamos a disolver la maicena. Y el azúcar para cocinarlo. Bueno, miren, aquí estamos ya cociendo este atol de fresa, de maicena. Estos atoles, estas bebidas caen muy bien en tiempo de frío. Nosotros acá en El Salvador, como dos días pasamos así con frío, pero ya hoy ya se está, ya está normalizando. Pero hoy se, tenemos frances hay y queremos comerlo, pero acompañarlo con un atol. No tenemos que dejar de menearlo porque esto se pega rápido. Así que lo tenemos que mover para que no se nos pegue. Bueno, miren esto, este tolito ya va a estar porque esto no necesita mucho cocimiento ya. Miren, ya se me espesó. Miren cómo está ya. Miren, ya se me espesó. Bueno, ya ahorita les muestro cuando sirvamos este rico atol. Bueno, aquí estamos ya presentando, ya miren, el atol ya ha terminado. Miren, le hemos echado canela en polvo. Miren, aquí está el francés. Bueno, amigas y amigos, espero que esta receta les haya gustado, que me regalen esa manito arriba. Espero siempre el apoyo de cada uno de ustedes. Bendiciones a cada uno. Les deseo un feliz fin de año y un próspero año nuevo. Nos vemos hasta en un próximo video, si así Dios lo permite. Hasta luego.